El tema que tiene por título El tema que tiene por título Por este sol yo le llegué a pañar Que te quede mi venta del testigo fiel de nuestro amor En mi jardín voy a brillar de rosas Seré la más hermosa, eres aquella diosa que llegó aquí a mí Por este sol yo le llegué a pañar Que te quede mi venta del testigo fiel de nuestro amor En mi jardín voy a brillar de rosas Seré la más hermosa, eres aquella diosa que llegó aquí a mí Al llegar la noche con esta demosa luna que brilla a lo lejos Vamos a estar junto a ti Juntar las estrellas, contemplar tu rostro y verte tan feliz Y demostrar con hechos que te quiero tanto y me quieres a mí Para llegar la noche con esta demosa luna que brilla a lo lejos Estar junto a ti Contar las estrellas, contemplar tu rostro y verte tan feliz Y demostrar con hechos que te quiero tanto y me quieres a mí ¡A la noche con esta demosa luna que brilla a lo lejos Como te dices hermosa! ¡No pongas nunca a muna que te quiero tanto por mi alma! ¡Que me ha llegado la calma! ¡Que hoy es que llego hacia mí! ¡A la noche con esta demosa luna que brilla a lo lejos Con esa meta fuerte que sintamos que se pone el viento, se funden los corazones y digamos el momento de amor. Yo quiero que sepa vida mía, que seré mi vida entera, yo quiero que te amo cada día, hasta el día que yo fuera. Yo quiero que sepa vida mía, que seré mi vida entera, yo quiero que te amo cada día, hasta el día que yo fuera. Yo quiero que sepa vida mía, que seré mi vida entera, yo quiero que te amo cada día, hasta el día que yo fuera. Quiero que sepas vida mía Te quiero, te amo cada día A salir en aquella madera A salir en aquella madera Otro amor es para siempre Por razón de mi alegría Si contigo soy feliz Que Dios lo bendiga cada día Otro amor es para siempre Por razón de mi alegría Si contigo soy feliz Que Dios lo bendiga cada día Se oye, reforma Nuestro amor es para siempre Por razón de mi alegría Si contigo soy feliz Que Dios lo bendiga cada día Nuestro amor es para siempre Por razón de mi alegría Si contigo soy feliz Que Dios lo bendiga cada día Ay, mi amor es para siempre Quiero que sepas vida mía Esto era mi vida entera Te quiero, te amo cada día A salir en aquella madera Yo quiero que sepas vida mía Esto era mi vida entera Te quiero, te amo cada día Hasta el día en aquella madera Hasta el día que yo voy Ay, 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 ay Ay, chiquitita Que Dios lo bendiga cada día Quiero que hay, ay, ay, ay Vaya Margarita, la tía feliz Vaya ñequín Vaya ñequín Vaya ñequín Vaya ñequín Por ese sol que brillé en la mañana Que pegué mi venta de testigo fiel de nuestro amor En mi jardín a lluviar de rosas Que eres la más hermosa, eres aquella diosa que llegó a ti y a mí Mi berenice hermosa, adónde estés Por ese sol que brillé en la mañana Que pegué mi venta de testigo fiel de nuestro amor En mi jardín a lluviar de rosas Tú eres la más hermosa, eres aquella diosa que llegó a ti y a mí A llegar la noche con esa hermosa luna que brilló a lo lejos Quieres estar junto a ti Contar las estrellas, contemplar tu rostro y verte tan feliz Y demostrar con hechos que te quiero tanto y me quieres a mí Al llegar la noche con esa hermosa luna que brilló a lo lejos Quieres estar junto a ti Contar las estrellas, contemplar tu rostro y verte tan feliz Y demostrar con hechos que te quiero tanto y me quieres a mí No pongas nunca una que te quiero por toda mi alma Ya me ha llegado la calma, desde que llego hacia mí Amor Abrázame en la puerta que sintamos que se para el viento Se acuden en los corazones y vivamos el momento de amor Y ahora te amo cada día Hasta el día en que yo voy Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida entera Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida entera Yo quiero que sea vida mía Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida entera Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida entera Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida entera Yo quiero que sea vida mía 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 Y esto eres mi vida mía Yo quiero que sea vida mía Y esto eres mi vida mía Otro amor es para siempre, la razón de mi alegría Si contigo soy feliz, que Dios no me diga cada día Otro amor es para siempre, la razón de mi alegría Si contigo soy feliz, que Dios no me diga cada día Otro amor es para siempre, la razón de mi alegría Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Yo quiero que sea por tu vida mía, que sea mi vida entera Y aquí está Lenito Vargas, y la arrolladora maquinaria bluva negra. Lenito, gana Chichique, mira al lado, nuestro amor es para siempre, Chichinina. El Rubéncito Villarreal, Vaya Yoyo, Roberto, Marciaga, Chichaco. ¡Llito Vargas, y la arrolladora maquinaria bluva negra, Echaneo, a través de Radio Recuerdo Soy en Vivo, Irvana, Chichaco. ¡Llito Vargas, y la arrolladora maquinaria bluva negra, Echaneo, a través de Radio Recuerdo Soy en Vivo, Irvana, Chichaco. ¡Llito Vargas, y la arrolladora maquinaria bluva negra, Echaneo, a través de Radio Recuerdo Soy en Vivo, Irvana, Chichaco. ¡Excelente, Lenito Vargas!